¿Cómo se llamaba el Waluigi? ¡Ah! ¿Tú sabes que fue el Waluigi, cabrón? ¿Me lo das? ¡Que no estés Waluigi! ¡Number one! Voy a ser una dana. Voy a ser un pato a fuego, 57 años después. ¡Hostia! What? ¿Va a todos lagados y solo a mí? No la tengo. Me va lagadísimo. A mí me ha follado. Estoy vivo. No queda el tronco y igual huye. Estoy recargando. ¡Recargando! También voy a recargar. Con tu cabeza. ¡Se mata solo! ¡Le han hecho un selling! ¡A selling! Increíble. ¿Habes visto? ¿Esa jugada tú no la repites, tonto? What the fuck? ¡Hostia! ¡Waah! No sé ni cómo te lo ha rebotei, la verdad. ¡Vamos este juego! ¡Lo amo! ¡No! ¡Vamos este juego, hermano! No sé ni cómo trae… O sea, ha sido un puta Luqui. No te voy a mentir que ha sido Luqui. ¡Mierda! ¡No! ¡Ah, qué bebé! ¡Oh, mierda! ¡Coño! ¡Se nos ha olvidado el blindaje a los dos! ¡Coño! Se nos ha olvidado el blindaje… ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Hostia, quema el tronco! El tronco me ha metido una escopeta por el culo… ¡Fuck you, bitch! Un mapa como muy grande. Algún día se matará. ¡Era broma! ¡Fuck you, fuck you, fuck! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Hostia! Me había olvidado que te había puesto una mina. ¿Habéis regado? ¡Me ha salido una piedra y me ha salido una trompeta! ¡Oye, bro! ¡Oye, bro! ¿Por qué te has tirado todo el fuego para joderte a ti mismo? No le he tirado yo si ha saltado de una bobida de esta. Escúchame, que no puedo salir de aquí. ¡Calas de coma! Hijo de puta, tío. Aquí arriba hay muchos putos plátanos. ¡No puedo salir! ¡Aaah! Putos plátanos de mierda. ¿Cómo juegas con esto con el teclado, tío? ¡Acele! ¡No puedo salir! Es que esto tienes que hacer el ragdoll. Ah, es verdad. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¡Corre! ¡Oh, tío! ¡No la ves, fejé, tío! ¡Qué asco! Buenísima, buenísima, buenísima. ¿Qué es esto? Esto huele a mapa de carreras, eh. ¡That fucking dammit! ¡That fucking dammit! Pues sí, era mapa de carreras. ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre! ¿Para dónde hay que ir? ¡No, para dónde hay armas! No, 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 no llegue tarde, no. Hostia, no veo una mierda, no sé vosotros. Yo estoy al límite legal. Tengo una llave de... ¡No, pero ahí me he suicidado, tío! ¡He visto esto! ¡No me acordaba de ese arma! ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? No lo sé. ¡Ah, estoy abajo! Yo es que me estoy quedando cieguísimo, Julio. Te necesito la llave. ¡Ojo! Ten cuidado que se te convierte. Coge la llave, coge la llave. ¿Cómo coge la llave? Tienes que deslizar. Déjame salir. Quiero, quiero... Sal, sal, sal. Dame un segundo. Vale. ¿Cómo se ha muerto? He salido. Lo he matado yo con la mierda esa. Vale. ¡No vale! ¡No es mucho! Venga, Adolfo, cógela, cógela. ¡Aaaaaaah! Te dejo. Vamos a matar a esos notas primero. A ver. Vale. ¡Joder, macho! No está siendo mi mejor vuelta, eh. No te voy a engañar. ¡Yo, yo, yo! ¡Mierda! ¡No! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Vaya a la pillada de la barba, tío! ¡Esa caja de pollo se ha hecho el noné! Buenísimo. Infinitamente buenísimo. No estoy ni fuera. ¡Woooh! ¡Mierda! Se me olvidó el proceso del arma, tío. Ya escogí la lucha. Vale, saca el trato por acá. ¡Burguir! Me he quedado eficaz, sabéis, ¿no? ¡Yo! Es que los TP son una puta. ¡Hijo de puta! Me ha dejado con el arma. Me ha morido. No sé por dónde vas. ¿No? Sí, sí, vas bien, vas bien. Bueno, ahora ya no vas muy bien. Eso para las balas. Escopeta infinita versus mierda. ¡No, no, no! ¡Muere, muere! Bueno, ya te aguanto, que me importa bastante. ¿Dónde con yo estoy? ¡Ahí vomito! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡No! ¡Muere! A ver si es la mierda de… ¡Oh! ¡No! ¡Tiene una escopeta! ¡Tiene una escopeta! ¡Corre, corre! ¡Adolfo! ¡No te mato! ¡Te mato! ¡Soy un árbol! ¡No sé qué haces esa! ¿Quién metió esa pedazo de granada? Cae sola. Ah, vale. Como esta, mira. ¡Uy! Ten cuidado con las granadas, que sabes… ¡What?! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que humillaba. Es que Noni y las piñas es algo que no es de este mundo, tío. Como el pico de la cata que… Vaya, me ha follado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puta mierda! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué suerte! Ese cristal no puede romperlo, sabes. No sé. Ahora está a salvo. ¿O no? Inglaterra. Inglaterra. ¡Viv lo francigo! ¡Oh no! Inglaterra. ¡Oh! Un poquito de pollo. Ya está. Inglaterra. Inglaterra. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Y cómo ganaste esta partida? Inglaterra. ¡La mierda! ¡Guau! 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 El Noni se las ha sacado durísimo. No, hostia, pues no hemos ganado más. No, no, no. Yo pensaba que iba a último. El Noni se las ha sacado. Todas las que te has hecho han sido mágicas. He ganado dos en las que me quedan fecadas, básicamente. Yo no me veo. Ah, me veo. A ver. El Noni se les ha sacado de una, ¿eh? El Noni se les ha sacado. Se les ha sacado riendo ahí. En plan de bro. Oye, ¿alguien ha pedido un Batropa? Ah, si no era. ¡Untío! ¡Niños! ¡Tengo un juguete! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Hostia! ¡Hola, Luis! ¡Ah! Vaya. ¡No me la voy a! Es que no voy a funcionar al deslizarme. El Noni acaba de tirar un bazooka. No. Acaba de tirar literalmente un bazooka. ¡El martillo, Noni! ¡Sácatelo con el martillo! Acuérdate que puse a esos... Hijo de puta. Eso, acuérdate de eso. ¡Qué cabrón! Como te haré con el martillo. No pienso moverlo. Noni, que te vas a matar. Te ha matado. Bueno, Noni, ya puedes tirarte. Él es uno con la naturaleza ahora. Espera tu momento. No, no puedes, Noni. Tienes que ir a por ti. No sé. ¡Ojo! ¡None, tu momento! Si lo hubieses ruiseado, te lo hubieses hecho. ¡No, Noni, tu momento! ¡Había fuego! No, no, pero voy a saltar. ¡Había! ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Por qué? Estamos en el destino. ¡Wow! Me ha follado. ¡Sí! Súper dignificado. ¡Oh! No sabe ni cómo. ¡Ay! Este mapa es complicado, eh. No veo, es que no veo lo que hay debajo y tengo miedo a morir. Adolfo, Adolfo, coge el arma de destrucción. Coge la grandota, Adolfo. Arma de destrucción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero muérete, coño! ¡Pero dispara, pero dispara! ¡What?! ¡No! ¡Ha rebotado! ¡La escopeta! ¡La rebotó y la ha disparado! ¡Pras mecánics, tío! ¡No me lo puedo creer! No me voy a quejar. ¡No! ¡Pero por qué no me la soltó, tío! ¡Pero perfectamente eso, rana! ¡He visto eso, rana! Te la iba a tirar para arriba, pero no me ha soltado. ¡He visto eso, rana! ¡No! ¡No! Adolfo, óyatelo. Esa carga de disparo, eh. Si carga de disparo, llega más lejos. Creo que otro te va a estar pegando la escalera. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey, cuido con la granada, que te la va a reotar bien! ¡Uy! No pasa nada, tengo más. No puedes ir de aquí, Adolfo, no es coge. Sí. Si puedes agachar. Ah, sí, por aquí, vale. ¡Bumba la casa! ¡Ahora que no puede salir, soy yo! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué puta, tío! ¡Qué puta, qué malas dices! En los pies, literal. Te ha hecho ese killer. Vas a morir. Eh... Vale. ¿Cómo era esto? ¡Hostia! Me he muerto. No me acuerdo cómo era. ¡Me ha puntuado! ¡No! ¡No! Estas son las típicas jodiendas que siempre se nos dan como el culo. ¡Fuck! Mira, le he tirado el cepa. ¡Oye, espérate, espérate, de puta mierda, hermano! Hola, None. Adiós, None. ¡Hijo de puta! Usted se pensó que sí, pero no. ¡Qué hijo de puta! Usted se pensó que sí, pero no. Sí. Créeme que sí. Algún día tendrás que bajar de ahí. ¿Y bajaste? ¡No! ¡Y el Adolfo ha enganchado! ¡Y el Adolfo ha enganchado con el imán! ¡Ah! Estoy intentando plantearme cómo salí de aquí, pero… ¿Qué tal ha sido, Adolfo? ¡Mierda! Yo sé perfectamente lo que va a pasar aquí. ¡Ya, ya, ya! ¡Adolfo! ¡No! ¡Tú sabes lo que es un punto! ¡No! ¡Dale los plátanos! ¡Los plátanos, los plátanos! Ahí, ahí, ahí. Que no pueda subir. ¡Hijo de puta! Cómete eso, cómete eso. Así no. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No lo ha contado! ¡Me da igual, me da igual, me da igual! ¡Merecidís! ¡Uf, tío! ¡Qué mal ha pasado! ¿Esto qué es? No sé nada de nada. No, no entiendo nada. ¡Ay! ¡Puta! Este mapa es súper raro. ¡Se me ha cerrado! ¡Ja, ja, ja! Está muy mal hecho. Puedes poder unirte, creo. ¡Me cago en todos sus muertos! Este mapa lo entienden los que han jugado a Undertale. Literal. No, yo no lo juego y no lo entiendo. Invítame, invítame otra vez. ¿Por qué no? Un segundo, por favor. Alto el fogo. Alto el fogo. Yo soy paz de pista. No me deja imitarlo, eh. ¿Cómo me tira al fuego? ¿No te sale para unirte tú, Adolfo? ¿O es que cerraste tú el juego? No. Se me ha cerrado. No me deja imitarme. Mira mi poronga. ¿Quiere que te la ponga? ¡Oh! Me la puse. La puso, la puso. Foshami, por favor. Mira, mira, mira. ¡Ah! Mmm, qué rico. No me deja pa unirte. Mira aquí, puta. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Más fuente! ¡Más fuente! ¡Hala tú! ¡Hala quién tiene la pistola, eh! Yo tengo la cabeza de alguien. Y tú también tienes la pistola. ¡Oh! Más fuente nos ll heeft bandidos. Más fuente uños, arriba. Más fuente y pi users monj Armor. Tengo lo pillo de pistola, arriba, manos. Dame tu ojete. Dame tu ojete. Gau! ¡Gau! 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 ¡Ey! ¡Qué, p*****, manco. Encima, no te quer semi aún belleza. No, no te quise. Keva la la, la la ve el cabrón. ¡Gau, guau! League ¿Haja? Ahora es mío, ahora me mal por el té. ¡No! ¡Nooo! Vamos a salir, ¿vale? Para coger a Adolfo. Vaya. ¡Oh! Vaya a mí. Pero es que le he pegado un tiro al None. ¡¿Por qué?! ¡He disparado todas las armas solas! ¡Iba a coger el cuchillo! ¡Otra vez el infeo! Sí, se me ha reiniciado. ¡Odio! ¡No! ¡Oye, bro! ¡Oye, bro! ¡Sigue Adolfo! ¡Oh, bro! ¡Ya se cansará! Hola. Ya pasa igual que a mí. ¡Guau! Es que ha sido como… Ya no puede llegar, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Dale, puta! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, que es dorada esa! Sí, claro. Pues estaba en medio. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Huy! Esta es ahí saltarse. Esta es Super Mario. ¡Gao! Morí. Lo peor es que no sé cómo te he matao. También te digo. ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Ha sido como FUSHY! De la cubierta de la derecha, pero bueno. Gracias, Artemis, por estas dos oficinas del galo. Acabe el día par de… ¡Sí! El Seren ahora hace… ¡No! No, el Seren mata. Va a despegar, sin esta galo. He calentado ya. No he jugado en serio, pero he calentado. No he jugado… ¡No he jugado en serio! ¡Me he jugado por el archivo! ¡Me he jugado por el archivo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Estas has odio. Espera, 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 espera. Skip. Skip, porque estas es una tontería. ¿Qué va? Estás un poco renegé también, Adolfo. ¡Mira la rata cómo se tumba! No le tiene una granada, tengo miedo. No quiero salir de aquí. Tengo algo peor. Otra granada. Has ganado ya, no pasa nada. Estaba ya en llamas. Otra granada. Tiene el… ¡Corred, corred! Hay que hacer speedrun. Se ha morido todo. No estoy. ¡Ah, ya entiendo! Vaya. Jeje. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo se queda ahí? Eh… Rakdor. No he podido. Ah, vale, pero en ese lado. Vaya, Timo… Ya entiende y digo, seguro que es por abajo. Fuck. Yo creo que estáis por ahí, eh. Yo creo que tendréis que tiraros por la izquierda. ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué crees que ya nos estábamos saltando? Pero es que he dicho, tiraros por la izquierda y se ha tirado por la derecha. Jeje. Tampoco sirve. ¡Tumba la casa, mami! ¡Tumba la casa! ¿Cómo se hace el duerto? Han vuelto los clásicos muy clásicos, eh. ¿Pero cómo te cogió…? No sé quién la tiene. Y no sé por qué… ¡Ah, vale! ¡Qué pedazo de mierda, tío! ¡Qué pedazo de mierda, tío! ¡Oye, Serif! ¡Tengo una armónica! ¿Qué tenía? ¡Boo! ¡Qué pedazo de mierda que he cogido! O sea, me ha venido la Adolfo full kamikaze y yo estaba mirando en plan… ¡Qué mierda es esto! ¡No tiene munición, no tiene munición! Y ese solo tiene dos tiros, Adolfo. Que no tiene munición, dice. Claro, cuando echa con modos, muchas veces no tiene munición. Vale, yo voy a hacerlo. Ese arma no la conozco. Ese arma no la conozco. Ese arma. Una pistola como automátil. Sí, pero esa no es ni este mod ni este tal. ¡Boo! ¡Dale, Noné! Recuerda que las balas son limitadas, boludo. Espera que llega. Llega bien el Noné. ¡Uy! 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 Nos va a hacer seguir mirando mucho. ¡Pero ya matense, wey! Yo quiero saber esto, antes de nada. ¡¿Qué es esto?! Es como un… ¡Esa está guapa, Noane! ¡Con esa te he humillao yo! ¡Aaah! ¡Te hayan pesao! ¡No puedo tocar, no! ¡Mueris! Si vas a los regalos te mueres. No sé qué está pasando, bro. Está cayendo cosas. Creo que tenéis que volver a pisar ahí. Mierda, he muerto. ¿Podéis dejar de tirarle armas a Noane? No. ¡Hostia puta! A ver... ¡No, Manane! ¡Aah! No entiendo nada de qué está pasando. No sé qué está pasando, yo no he hecho nada. ¡Mierda! ¡No tienes una! ¡Este prendí fuego a la wea! ¡Qué pasa, no escucho! ¡Está pasando! Están golpeando mil armas y mil historias. Al final pasará con mi mal. Voy a skippearlo, ¿vale? Por eso es la más fácil de pintar esta wea. ¿Qué cojones ha sido eso? Pues algo que seguramente tiene que haber pasado y no ha pasado. ¡Hijo de perra! ¡Adiós! ¡Vas a morir! ¡Me chupa la pinga, vas a morir! ¡Me chupa la pinga, vas a morir! ¡Adiós! ¡Oh, el puto Noane, qué vacilada me ha hecho! ¿Ah, sí? Pues mira, está. He quitado la arma al otro. Esto me ha caído la mina por ahí. ¡Oh! ¡Oh! No le habría visto el Noane, tío. Estaba pendiente. Le voy a tirar la piña al lado. ¡Un casco! Ahí he muerto yo con el colgandero ese. Lo has mega bugueao. ¡Vamos, Toma! Y el ganador, va a ser el espectador. ¡Oh! ¿Qué haces yo de Fran? ¡Ja, ja, ja! ¡Me mata! ¡Hijo de puta! ¡Qué guerra atacampera eres, tío! ¡Qué guerra atacampera eres! ¡Merecidísimo! ¡La tele no! Dame un beso. Yo creo que se ha bugueao el de antes por todas las armas que he mandao yo pa' abajo. ¡Ah, si no me muevo yo no se mueve nadie, eh, cabrones! ¡Hostia la puta! ¡No! Yo me muero, pero tú caes conmigo. ¡Sherfi, tígame a mi play! Tienes la suerte que no te la crees. No, la verdad es que me da bastante igual. Soy buena gente, lo prometo. Un show no. ¡Guau! ¡Ah, pues toma buena gente! ¡Mira cómo brilla mi cadáver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Amigos, Adolfo? Venga, es que no sé cómo se… No sé cómo se sale de aquí. ¿Cómo que amigos, Adolfo? ¿Pero qué es esto? Esto es tu casa. La casa de la rata. ¡Hostia! ¡No sé qué pasao! ¡Aaah! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ah, mi amigo, eres un traidor! ¡Aaah! ¡Te has quedado sin munición, Adolfo! ¡Mierda, tío! Y ahora yo… Ya si ganas el Duz, esperadlo. ¿Ahora qué? Mira cómo corro. Sí. Y todo, definitivamente… Muchísimo mejor con Bando. ¡Oh, oh, fuck, fuck! ¡La hamburguesa tiene pies! ¡La hamburguesa tiene pies! ¡Ven aquí, puto! ¡Otra zapata! ¡Ahora tengo yo pies! ¡Ahora tengo yo pies! ¡Demasiado pies! ¡Ya la he cogido mi gorra! ¡Yo, la he cogido yo! ¡Ay! ¡Mira mi pollón, tío! ¡Mira mi pollón, tío! ¡Mira mi pollón! ¡El 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 pollón! ¡No puedes jugar contra None, te ríes! ¡Demasiado! ¡No! ¡What the fuck! Oh, oh. ¿Alguna vez has visto la clara que te botaste al cielo? ¡No! ¿Cómo me ha matado? ¡Ah, hostia! ¡El puto cuadrao, tío! Ya me ha pasado lo mismo. Y el Zelen se ha salvado. ¡Sí, pero se ha salvado hecho buenas! ¡Ja, ja, ja, ja! El Zelen se ha salvado instantáneamente para arriba. ¡Uy! Oh, Dios. No has tanta gana ya, Luis. Ya me está claro. Mira esa 10. ¡Yay! ¡Yay! La verdad es que las que ganan None son mágicas, tío. O sea... Yo lo siento mucho por tu once, pero None es el ganador. A mí es por tu una mierda lo que tú sientes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡None es el ganador! ¡None es el ganador! ¡None es el ganador!